¡Aguas Irina Baeva! Es momento en que empieces a temblar. Al parecer Vanessa Guzmán ya no está ocultando que se quiere echar al plato a Gabriel Soto. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El karma está a punto de cobrarse una factura más. Y muchos han mencionado que ahora sí le llegó su turno a Irina Baeva. Pues mientras su galán Gabriel Soto asegura que hasta el momento todavía no habrá boda ni hijos, la irresistible actriz Vanessa Guzmán le grita a Los Cuatro Vientos que trae algo entre manos con su ex compañero Gabriel Soto. A lo largo de todo este tiempo hemos podido ver como Irina Baeva y Gabriel Soto han sido una de las parejas más polémicas. Hasta podemos decir que de todos los tiempos, de plano a esta pareja nadie lo... Cada vez que esta pareja sale en una fotografía, realiza alguna publicación o simplemente por existir, las críticas llegan por todas partes. Desde antes de empezar las grabaciones de la telenovela Soltero con Hijas, ya se venía el rumor de que Irina Baeva estaba bastante enojada, ya que no le habían dado el protagónico. Al parecer esta actriz hizo un tremendo berrinche y la tuvieron que incluir como papel secundario por ahí, únicamente porque ella quería estar todo el tiempo con Gabriel Soto. En su momento Vanessa Guzmán, haciéndole promoción a esta telenovela, subió muchísimas fotografías al lado de Gabriel Soto. La verdad es que ambos hacían una muy bonita pareja y la gente mencionaba que la química entre ellos literalmente salía de todos los medios electrónicos. Tú podías notar esa química en cada fotografía, en cada escena de la telenovela. La verdad es que sí se ven muy bien juntos. Y bueno, muchas personas prefieren que Gabriel Soto esté con cualquiera, excepto Irina Baeva. Y la verdad al ver las fotos con Vanessa Guzmán, se ve que es una muy buena opción para él. Pero bueno, regresando a todavía las grabaciones de Soltero con Hijas, Vanessa Guzmán a cada rato publicaba fotografías con Gabriel Soto y muchos decían, bueno, está promocionando la telenovela. Pero de repente, de la nada, Vanessa Guzmán sube una fotografía en la cual escribe que pide que comparen los vestidos de novia en la época de Verónica Castro en la telenovela Rosa Salvaje y el vestido de novia que ella usa en Soltero con Hijas. Aquí lo sorprendente no es la comparación de los vestidos, sino que de la nada, Vanessa Guzmán sube una fotografía de matrimonio casándose con Gabriel Soto. Después de que Gabriel no tenía nada que hacer en su Instagram, la telenovela ya terminó de grabarse. Y de hecho, esta fotografía es un repost de otra cuenta de Instagram. Algo que tenemos que hacer mención es que en esta fotografía Vanessa Guzmán se ve realmente increíble. Se ve guapísima. O sea, sí es un vestido de novia bastante exagerado con un tremendo escotazo. Que yo creo que en cuanto llegas a la iglesia, el padre te dice, mi hijita, aquí no te casas. Pero bueno, estamos hablando de una telenovela. Es ficción. Algo que en serio no es ficción es la sonrisa que se carga Gabriel Soto. O sea, él sí está muy formalito, poniéndose como que en pose sensual y todo. Pero la sonrisa. Esa sonrisa. No lo sé, yo lo veo bastante cómodo al lado de Vanessa Guzmán. Si yo entrara a alguna casa y viera esta fotografía impresa así en un cuadro enorme, yo empezaré a decir, esta pareja va a durar para siempre. Ambos se ven súper guapos. Y las sonrisas, las sonrisas que tienen. En serio que ni en Photoshop se pueden hacer. Medios de comunicación han señalado que Vanessa Guzmán y Gabriel Soto tienen un gran interés en común. Y es el hacer ejercicio. Cuando tú buscas tener una pareja, además del físico, ¿en qué otra cosa te fijas? Claro, los intereses en común. A Gabriel Soto le fascina hacer ejercicio. Y la verdad es que a Irina Baeba, pues no tanto. Pero Vanessa Guzmán es algo que es el pan de cada día. Por todo su Instagram, podemos notar varias publicaciones en donde ella nos muestra tanto rutinas de ejercicio, como el físico que se ha cargado gracias a este. Vanessa Guzmán ha trabajado demasiado en su cuerpo. Y muchos la han llegado a comparar con una fisicoculturista. Pero claro, es porque está vestida con ropa de ejercicio. En otras fotografías, ella sale vestida con unos hermosísimos atuendos, en los que lo primero que resalta es el padrísimo físico que tiene. Si en algún momento Vanessa Guzmán quiere cambiar su carrera de actriz a ser entrenadora de gimnasio, apúntenme por favor. Además, Vanessa Guzmán desde un inicio puso su hasta aquí con Irina Baeba. Y de hecho, en una entrevista le mencionó que ella era una persona profesional. Y diciéndole con toda sinceridad que antes de que ella conociera a Gabriel, Vanessa Guzmán ya lo había hecho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la pareja que forman Vanessa Guzmán y Gabriel Soto. ¿Quién te gusta más como novia de Gabriel Soto? ¿Irina Baeba o Vanessa Guzmán? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas súper especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. Yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.